¡Vamos a empezar! Esto va a estar interesante porque llevo sin verle la cara creo que desde que creé a este personaje Así que creo que es Exo, debería ser Exo Vamos a verle la cara a este güey Vale O sea, acabo de acordarme de que era así, pero la verdad no recuerdo muy bien por qué coño hice a este güey así Pero oye, ese es mi Exo ¿Te mola mi Jeto? Pasemos al siguiente El titán tiene que ser insomne 100%, vale, más o menos me acuerdo, creo que es de esta Anais, vale, se ve potente, vale Líder de la vanguardia Todo lo opuesto a Zavala, vale Por el pelo, obviamente En fin, ahí lo veis Mi titán, hacía la vida que no le quitaba el casco Y luego el hechicero Ese viene de la Play 3 creo, de la Play 4 Vamos a ello Y ahí va el hechicero Creo recordar que tenía cara de bebé Vale, es un bebé grande What the fuck le han hecho What the fuck le han hecho la cara Bueno, se ve menos bebé Vale, pero Le han cambiado un huevo la cara O sea, esto es Estos son los cambios de Beyond Light Que le cambiaron la cara Y como no le había quitado el casco desde antes de Beyond Light No me había fijado en los cambios En plan Le han cambiado bastante la cara No parece tan bebé, pero es en plan Tío, me ha descambiado al personaje Oye, ¿deberían dejarte cambiar aunque sea el pelo? ¿De vez en cuando? Vamos a quejarnos a Bungie de eso Cosas importantes, tíos El pelo Uy, la barba, joder O sea, 7 años sin barba What the fuck con eso Pero hey, hey A otras cosas Entonces, para empezar Aquí podéis checar los estados de cada uno de ellos Están a su nivel máximo Salvo el titán y el hechizo A los que le quedan una pieza Para alcanzar el nivel máximo, máximo Vale, apenas un puntito le queda subir Y aquí podéis echarles una rápida preview Pero vamos a empezar con el que esperáis todos El cazador Empezando con el cazador Voy a dedicarme a hablar de los builds en PvP en particular Pero algo que muchos me preguntáis constantemente Y a lo que voy directamente es El shader El shader que uso siempre es Honores de los 9 Este es el blanco completo que utilizo para todas mis piezas de armadura Y para la mayoría de armas Algunas las dejo normales O les aplico el otro shader que más uso Y único, prácticamente, solo uso estos dos El ejido de Calus Este actualmente que yo sepa no se puede obtener Porque era de la incursión de Viatán Vale, y le da un brillo más dorado Un tono dorado Y en ocasiones un detalle lila Vale, perdón Sí, estos son mis dos favoritos Y ambos ya han dejado de poder obtenerse Que yo sepa ya no se puede obtener Honores de los 9 De cualquier modo, si lo obtuvisteis Podéis checarlo en colecciones Y bajaroslo si es que os gusta mucho este shader Habiéndonos quitados el shader de encima Vamos a pasar también por el resto de cosméticos No tengo todas las naves Y sparrows aquí Pero voy a destacar las que más me interesan Esta, por si no lo sabéis Es la más rápida del juego Se obtenía en azote del pasado Y actualmente la podéis comprar con 240 monedas de incursión Vale, de botín de incursión Es más rápida que ninguna otra Vale Luego tenemos la micro mini Vale, la clásica Esta me encanta Mejor que ninguna otra Si no fuera por la velocidad de esta Luego tenemos la de la aurora Esta también me molaba El hecho de que era tan difícil obtenerla Y bueno, un poquillo de historia de ellas Ahora, esta nave es como que no me la quito Desde que la compré Clásica Parece como si fuese un cohete Esta por cierto Si no me equivoco Oh sí, me parece que vendrá una de estas semanas Por polvo luminoso En Today in Destiny podéis checar eso Y luego como no Esta es otra de las que más uso siempre Mil alas Porque es la más chunga de obtener Vale, tiene una aventura bastante interesante Además de que para los que no lo sepáis Es una réplica De una de las naves de caída del rey Una de las mejores incursiones de Destiny 1 En cuanto a emblemas Aquí está Signo del mutuo Del combate mutuo Este fue del Bungie Bounty Vale, de cuando yo organizé Bueno, yo formé parte Perdón, de las Bungie Bounty Durante una ocasión También tenemos el de la raid Con 15 raids Solo manda el lanzacohetes También tenemos aquí los de De las pruebas Estos son los que más uso También el del corazones Que me hice con este de hace poco De hecho mañana termina el sorteo De uno de estos en Instagram Checadlo abajo en la descripción Este Que es de haber jugado en Destiny 1 Y obtener triunfos En Destiny 1 Año 1 En particular Este es un evento benéfico Este del de Cade Vale, o sea Siendo cazador Tenía que tener este emblema también Y también este del de las pruebas De los 9 Vale, por un poco de Nostalgia Que todos los gestos No es que me importe mucho Ninguno en particular Y en cuanto a gestos Luego, bueno Supo que haré un pequeño show up Están Los de antes de la tormenta Vale, tengo un par De clase Me parece que para cada una De las clases Quizá el titán Solo tiene uno Vale, están este par exclusivos Y bueno Los otros ya los habréis visto Que son los del pase de temporada Y el pase de temporada De la temporada octava Si no recuerdo mal Y bueno Al margen de eso Ahora sí Vamos a pasar a los builds Entonces Para empezar en PvP Ahora estoy utilizando mucho O sea Lo que más os voy a recomendar Para mí Siendo cazador Es bombardero Vale Esto solo se puede aplicar A los distintivos Que tienen en su clase solar Vale Y reduce el tiempo de recuperación Al usar la habilidad de clase No tienes que usarla Al lado de ningún enemigo Entonces en PvP Va genial Para recargar rápidamente Tu habilidad de clase Perdón La granada En particular Porque yo spamí muchas granadas Vale Tengo la disciplina también Bastante alta Para eso en particular Y esto es algo muy bueno Que puedes hacer Si quieres aumentar Esa cadencia de granadas Este no lo estoy utilizando Actualmente Vale Pero bueno Era por llenar un poco el hueco Si no pues Probablemente le aplicaría Recuperación Me centro bastante En la recuperación Y en la granada Aunque retiré bastantes De recuperación Por granada Continuando con las botas En este caso Tengo Saqueador de fusiles De francotreor Pero bueno Esto me lo aplicaría Para cualquier arma secundaria Que esté cargando Para recoger más munición Tenemos absolución Vale Que reduce el tiempo de recuperación De todas las habilidades Al recoger orbes de poder Siempre que se pueda Está bien Usar esa ventaja También tengo Apuntados en templar Con automáticos Y francotirador Y ahora no tengo francotirador Vale Uno de los builds Que suelo ponerme Bueno Si usase francotirador Probablemente sería Este franco Con Ola Drank La pistola del estandarte No se me da mal Vale No está mal Vale O se pone un cañón automático O invocador También podrían ser Buenos comos O sea Llevo bastante tiempo Sin usar francotirador Esta temporada Lo he usado más A principios con El adorado Ahí lo veis Que lo tengo al máximo Con todos los ornamentos Pero sí Ese es un combo que uso Uno de los que más He estado usando También ha sido Granizo de confusión Con telestros Ya sabéis que telestros De besta Enfoca el resto Por supuesto Me encanta este arma También glacio Clasta Buen arma De hecho Todas estas que veis aquí Son armas que suelo usar En pvp Como no Mentira De fairwinter Vale Gran arma Este cañón de mano Está genial Y fijaos en el alcance De mi invocador O sea Es que no puedo tener más Tiene alcance experto Momentos en telemetro Y además Es obra maestra de alcance O sea Estoy bastante contento Con ese automático También última palabra Utilizo mucho Mano firme Obviamente es el meta Vale Aunque no lo uso tanto Está guay Vale Me gusta Y si esto por cierto El explorador este No va mal en gambito Y bueno Depende como vayas a usarlo En crisol Es que en crisol no tanto Pero en gambito Me está yendo genial Vale Particular Y luego estas Bueno Son las experto Pero no las uso mucho La verdad Quizá ojo del sol Lo uso un poco más Y la zorn La zorn también la estoy usando Un poco más esta temporada Luego aquí veis las energéticas Y en cuanto especial Sobo usar Respuesta al mañana O directamente espada Para ver detrás de las paredes Y tal rápido O quizá lanzar granadas Este está bien Vale Pero la pesada Tampoco le doy mucho valor O quizá la metreadora Vale No está mal la de la raid Esa que tengo Pero oye Al margen de eso Voy a ponerme un build rápido Oh Este os parece interesante Pero como os digo Esto es un francotirador Vale Esto es un francotirador Básicamente Así que Este combo Aunque parezca sorprendente Última palabra Con invocador Me va genial Genial En serio Continuando con los mods También tengo la solución Vale Para recuperar la granada Bueno de hecho Me parece que si Ya os lo he comentado Tengo la puntata O si este es importante Vale Inducción de impacto Hace que al causar daño Cuerpo a cuerpo Se reduzca el tiempo De recuperación de la granada Y si no me equivoco Actualmente Al bajar y romper una granada Está contando eso Vale Como cuerpo a cuerpo En algunas ocasiones Si no pues simplemente Al golpear Esto se nota bastante Y como os digo Tengo un montón de disciplina Y con estas ventajas Y estas de bombardero Recargo granadas constantemente O sea Con la de bombardero Como os digo Tenéis que esquivar En el caso de cazador Constantemente Aunque no haya gente alrededor Para recargar Y ya está Y luego aquí tengo Focalización de automáticos Y dinamo Vale Tampoco es que sean tan particulares Si me cambiase de armas Pues variaría estas De armas en particular Pero si eso es un poco Lo que uso para pvp Y luego en cuanto a espectros Aquí tengo este Carcasa de artista Vale Me parece bastante graciosa Como os digo Esto sí que lo tengo Un poco dividido Entre personajes Así que os enseño rápido Algunas de mis favoritas Con cazador También tengo la de cazadores Del evento También tengo la de la raid Bueno Estas no son mis favoritas La verdad Y en cuanto a Estos favoritos De cazador Esta temporada en particular Corona Baila de gusano Ya sea P.O.B. P.O.B.P. Give me that O sea Sí O sea 100% P.O.B. A veces me pongo Alcón celestial Para bajar con pistolero Obviamente Vale Máscara de Bacris Como que la he usado Pero es que veis Que ni siquiera la he subido No soy uno de esos Que va con Bacris Vale Tampoco se me parezca cerdo El Bacris Vale O sea Es un exótico que mira Hace lo que hace Y no lo hace bien Y ya está Pero sí No está mal Pero sí Este es el que más he utilizado 100% Luego Ya está Ahí termina La cosa La verdad Sixto Coyote También le he sacado partido Para generar más cuerpo a cuerpo Ya sea Para lanzar granadas Hacerme invisible En P.O.B. O para en P.O.B.P. Generar más bombardero Vale Porque Ten en cuenta Si traigo esto Y puedo regenerar más rápido Mi esquivar Y puedo esquivar constantemente O sea Mucha más granada Y ya sabes Que las granadas me gustan Y con eso Terminamos Sé que hay gente que le gusta hielo Zapateador A mí no tanto Pero sí Esos son algunos que usaría Si no Si no usara tanto este Por ejemplo En fin Esos son mis exóticos Y con eso Creo que ya terminamos Creo Así que vámonos a otro personaje Pasando al hechicero Y sabéis que Soy mi hechicero Hechicero Master Race Es mi favorito Aunque no lo he estado usando tanto He estado usando más que ahora esta temporada Y otra cosa En fin Empezando con los espectros Tenemos la carcasa Tiempos mejores Vale Esta Si no me equivoco O si me parece que de hecho Se puede obtener con polvo No sé si ya salió Si me parece que ya salió Está bastante guay Es la que suelo llevar con el hechicero También tenemos La del evento benéfico La carcasa dorada Esa está bastante guay también Bastante original Luego También tenemos La de Sagira Rest in Pisagira Y la del evento Estas son de mis favoritas Esta era de Un desafío quizá De casa de las fieras Si no recuerdo mal Y la original Luego En cuanto a builds Esta vez os voy a hablar de builds PVE Vale Con el hechicero en particular Pero vamos a continuar rápido Con los cosméticos Tenemos esta Tiempos mejores Ya os he hablado de esta Y esta que son mis favoritas La de Kale También es una de mis favoritas Y luego está esta también Que es la de La misión heroica De hora cero Vale Esta también era bastante chungo Obtenerla Pese a que es horrible Era bastante chungo Obtenerla Luego como no La escoba Es otra de mis Sparrows favoritas Vale Y me parece que con esto Ya terminamos En cuanto a cosméticos Eran de mis favoritas Aquí está La de la incursión Del desafío Y poco más En cuanto a emblemas Aquí tengo el planeta pacífico Y creo que cargo casi todo Salvo este Que es el de la edición coleccionista De Shadowkeep Que está dentro Del cacharro ese Que hay que abrir Y bueno Ese es otro de mis favoritos Pero en cuanto a eso Ya lo hemos pasado casi todo Tenemos también Los gestos de clase Como os digo La contemplación Hégida de las dasis También el de El empuñasoles Y los otros son iguales Que los que traía el cazador Entonces Habiéndonos quitado eso de encima Vamos a pasar a los builds En cuanto al PV O sea Esto es para empezar Lo que más uso Luz protectora Vale Con carga de luz Consigues notable resistencia Cuando te quitan los sobrescudos Vale O sea Cuando estás a punto de morir Cuesta más que te maten Y lo puedes usar genial Si estás jugando solo En particular solo va genial O cuando estás con gente Pues para aguantar un poco más Si tienes que hacer carril y algo Luego tenemos Sobrecarga térmica Vale Y Debra oleadas Que Es en particular un buen combo Para campeones Que tienen Disrupción Vale Que causan disrupción Porque al causar disrupción Lo O sea Lo puedes hacer Perdón Con granadas Vale Con esta ventaja Y también Con esta otra Te devuelve la granada Al causar disrupción A cualquier campeón O sea Básicamente Puedes pamear granadas Sin parar Muy chetado En PV Valoro bastante más La recuperación Como podéis ver También disciplina Por eso Disciplina de recuperación Es de lo que más Les he compartido Tengo un par de saqueadores De lanzagranadas Para anarquía No uso mucho esta Pero va genial Si la traes en la incursión Vale Porque Como veis Funciona con el operador Pero si no tienes el operador También te da munición Pesada periódicamente Al recoger orbes de poder O sea No te quedas Sin munición pesada Ni de coña Con eso Luego Pasando a las botas O bueno De hecho así Aquí tenía los saqueadores De lanzagranadas Y pasando al pecho Tengo Suelo ponerme resistencia De daño total Dependiendo De lo problemático Que sea En la actividad Que estemos haciendo Y Anti Aturdimiento Lo suelo usar Casi siempre En muchas ocasiones Hay problemas Con los caballeros Si sois De las que más uso También Hazte cargo Para obtener cargas de luz Con cualquier orbe Esa está genial Y más recuperación Como podéis ver Aspecto Ophidia Mi exótico favorito ¿Vale? PVE O sea Mi favorito O sea así ¿Vale? Tenemos aquí Carga ágil ¿Vale? Para generar orbes Con Perdón orbes Carga de luz Con los pulsos En particular Es probablemente Lo que más uso O subfusil También Antibarrera de pulsos Fluorecimiento térmico O sea este Bueno Depende de los campeones Que vayamos a encontrarnos ¿No? Y este en particular Va bastante bien ¿Vale? Con la Stasis En particular Porque te da directamente El cuerpo a cuerpo Perdón Genera orbes Con los cuerpo a cuerpo ¿Vale? Ya sea Stasis o solar Va muy bien Y luego ahí tenemos Lo de más recuperación Y finalmente Con el casco Pues tengo Pura munición De lanzagranadas ¿Vale? Para la anarquía La verdad que no me suelo poner Ninguna otra cosa Aquí en PVE Hablando de PVE En particular Entonces al margen de eso Mis exóticos favoritos Aspecto de Ophidia 100% Y es que me parece Que hay pocos otros ¿Eh? La verdad Sí O sea Oh sí Pasos transversales También son unos que Suelo usar mucho No los he usado tanto Esta temporada Pero sí En principio Aspecto de Ophidia 100% Para mí Y luego En cuanto a armas Estas son las que más he usado En PVE esta temporada ¿Vale? Estaba genial Esta escopeta A largas distancias Para causar daño O sea Tiene mucho alcance De cualquier modo Causa mucho daño Para bajar PVE Luego el invocador Es un pinche francotirador Esto Telesto Como os digo Es de Vesto En PVE también Como no Posterior es un buen cañón Para PVE Aunque no lo uso tanto La ciclista tampoco Lo uso tanto Un PVE Si eso Si requeriese Daño de vacío Este subfusil Me encanta Con demoledor Porque Como os digo Me encantan las granadas Y con esto Genero munición de granada O sea Granadas Con el subfusil Así que genial Y este No se que Hace aquí La verdad Luego tenemos El pulsos este Como os digo Me da genial PVP Y el explorador También va muy bien En PV Para actividades en solo Sobre todo Cuando vas a enfrentarte A francotiradores Para no cargar un franco Lamento Obviamente Para PV Anarquía Xenófago Ah El diseño de xenófago Este si es exclusivo De plata Está muy guapo Y tenía que pillarlo Y luego Bueno La espada guillotina Es de las que más uso Y estos dos No los uso tanto Pero en ocasiones Dependiendo de lo que Estemos haciendo Y bueno Este es un resumen Así de mi hechicero En PVP En PVE Perdón Y para terminar El titana Este no le he preparado Ningún build En particular Vale Ya os he comentado Más o menos Lo que hago en PVE Más o menos Lo que hago en PVE Me adapto Si hay modificadores O depende Como juega un poco la gente Pero bueno Como os digo No está nada preparado En cuanto a los builds Probablemente tenga algo Para PVE Con este personaje Pero pasando A lo que Diferencia al titán Tenemos la carcasa Paz de caballero Que es de las pruebas De los nueve Vale O sea Ya no se puede obtener Y es bastante original A diferencia de la mayoría O sea Está bastante guapa Esta carcasa Tenemos también La de las pruebas De Osiris Y estas otras No es que tengan Mucha importancia Esta os recuerdo Por si no os acordáis Que os puede mostrar Las bajas O sea Esta cuando sacáis El espectro Os muestra las bajas Que tenéis en PVE Y en PVP Por eso la tengo Por eso me gusta Esta carcasa Y bueno Estas son unas armas Que le he puesto por rellenar Como si cuando voy a hablar De builds en particular Con el titán Aunque Hablando de exóticos El armamentario Con la Stasis Ahora que ha llegado a Stasis O sea 100% No me lo quito Más granadas Sí por favor Así que ese Sintoseps también Son de los que más uso 100% Y al margen de ese De esos dos No uso Ninguno de exóticos La verdad Esta temporada En particular León Rampante Quizás se quiera maniobrar Mejor a la hora De hacer algún glitch Un poco más La verdad Pero si O sea Esto es en cuanto A esta temporada En particular Como os digo Esto con Stasis Uff Yeah boy Luego En cuanto a Sparrows Aquí no tengo Ninguna Muy nueva Tenemos esta Que bueno Se puede comprar por plata Por polvo Pero bueno En general está guapa Aquí la tenemos En cuanto a naves Tengo la original La de los 9 esta Y poco más que decir Como os digo Ya esta y esta Ya os la he comentado bastante Que son mis favoritas En cuanto a emblemas Tampoco hay ninguno aquí Más favorito Que os pueda comentar Y en cuanto a gestos Tenemos los dos de clase De hecho uno de clase Tengo la anticipación De que hay perasoles De los que más Mola para Titán En mi opinión Y luego este otro Que es que no lo cambié Me parece A ver Si es que no tengo Ningún otro gesto Había otro de Stasis Para Titán Esta temporada Pero no me gustaba nada La verdad Así que esos son Mis gestos En cuanto al Titán Y hey O sea No tengo ni idea De que os va a parecer Este vídeo La verdad O sea Tenía ganas de hacerlo Y es en plan No sé lo que les parecerá O se ve mucho O se ve poco No lo sé Si queréis Podría hacer un vídeo De estos Cada temporada Y si hay algo más Que queráis ver Que nos haya mostrado Vale Pues me lo podéis comentar También Y hacer vídeos de estos O sea Para variar Así que muchos me preguntaréis Al menos el tema del shader Así que ahí lo habéis visto Como os digo No se habla mucho más de shaders Y eso porque Es el único Que uso Pero ahí Decime cuáles son vuestros favoritos Que os ha parecido este vídeo Y si queréis más como este Cada temporada Bendiciones Recuerda decirle a tu madre Que la quieres Más te vale A tu padre también De vez en cuando Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós